El señor de la ciudad de este país ¿Como la ciudad de este país? Estaba su cuerpo Si Estaba su cuerpo Si Es que como ya venía ese güey Ya puedo empezar Si ¿Puedo cerrar la transmisión de la clave del video anterior? Sí, ya pueden empezar. Muy bien, regresamos con el torneo de dobles. Nos tenemos a Moon y Master contra Beto y Ceci. Moon es un jugador que recientemente está llegando a la escena local de Querétaro. Master, ya poco a poco está volviendo un jugador más experimentado. Mejorando ciertos matchup, por ejemplo, usando a Bowser. Danzingo se alucina de vez en cuando en dobles. Lo hemos visto anteriormente con Emil en Teams. El día de hoy está con Moon. Parece que veremos el fruto del entrenamiento de LFT. Y están varios escenarios, van a Final Destination. Y que comiencen los juegos. Vaya, que ese mod tiene música interesante. Nos está lleno de celda. Al final, batalla contra Ganon. Pequeño spoiler, espero que ya hayan jugado el juego. Por lo menos les hayan contado que eso pasa. Bueno, regresando con el juego. Tenemos a Emil tratando de cargar un poco de Shadow Bolt. Es... Interferido por Mark. Y estas pueden un poquillo ahí, mire los Graves de Sheep. Tejando ahí con el daño, con Don't Spongebice. El equipo rojo tratando de posicionarse en el escenario. Tomando un Graves de Sheep. Están entrando en las costas de Mewtwo. Están un poco lejos. No hay un entendimiento concreto de ese castigo. Mark viene ahí en Tunis Rattis. Y toma el primer stock de Lucina. Tenemos una ligera ventaja del equipo verde. Un stock. Mewtwo empareja las cosas. Con una explosión de galaxias. Se va... Se va a esa chic de papel. También graba Mewtwo. Mewtwo ya tiene algo de daño. Y se va con... Oper de Mark tipeado. Excelente se opera. Mejorando sus habilidades con Mark. Semana a la semana. Tienen al equipo verde en medio. Se mueven una vez más. Los tienen en medio nuevamente. Es... Muchas veces... Tratar de tener al equipo contrario en medio. Hacerle sandwich. Y capitalizar la mayoría de daño. Es lo que te conviene. Para después simplemente tomar el stock. Con algún kick. O un... Algún smash bien colocado. Viene a Mewtwo por ahí. El equipo verde. Lucina con cautela. Mucha seguridad. Ese spike sabroso de Mewtwo para Sheep. Eso es lo que... Si el equipo verde pierde este juego. Vaya que Beto estará recordándolo todos los días. Bueno. De menos antes de aquí hasta cinco. Tratando de emparejar con este Oper. Que toma la vida de Lucina. Tenemos un juego con ventaja para el equipo verde. Aunque ese Mark está pidiendo a gritos. Y se grita. Chic con el neutral. Lucina se conecte con este Oper. Tratando de hacerle sandwich a Lucina. Y toman el stock de Mark. Con un poco de daño a Mewtwo. Vale la pena. Porque contarle que ya no estamos gustando un buen rato. Cuidado ahí Mewtwo. Equipo verde. Estando de arrinconar al equipo rojo. En la espina de Fina. Esta técnica de Mewtwo para adormecer al enemigo. Estaba muy lejos. Bawcethis completa el estado de un minuto. El equipo rojo. Se ve en la superción apretada. Teniendo casi solo un estor. Lucina. Intentará maximizar el rendimiento de esta vida. Visto más el que lo ha logrado en las versiones anteriores. Muy bien ahí. Mirándose. Toma el stock de Shade. Tendrás tener que cuidarse mucho. Ayudar a Mewtwo mientras se cuida el mismo. Se puede. Excelente. Ir dividiendo el escenario en Mewtwo con este grab. Y cuidado con este grab. Excelente. Interfidiendo a Mark para evitar el borde. Teniendo el mismo borde en medio. Tomando la stock de Lucina. Vaya que maximizó la duración de este stock. Esto depende ahora de la habilidad de Mewtwo. Y después de desaparecer de estos combos. Un Mange. Y podría acabar con la vida de Mark. Aunque bueno. Shade también es bastante ligero. Y no lo descuido. Oh. Toma el stock. Estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Parecía que el equipo ver tenía toda la ventaja. Sin embargo. Se confiaron en un momento. Y empezaron a emparecerlos rápidamente. Llegamos otra vez a la parte de un baneo de escenarios. El equipo ganador. Están decidiendo Battlefield. Excelente. Baneando Battlefield. Y equipo rojo. Moon y Master. Planteando la estrategia. Si quieren continuar con los mismos personajes. Tal vez cambiar. Parece que al principio empezaron un poco flojos. Pero después. Empezaron a comunicarse un poco mejor. Más follow ups. Y concretando estos stops. Así que hay un cambio de personaje. Tenemos ahora Mario en la escena. Y vamos al segundo juego de este set de dobles. Vamos a Mewtwo. Modo de circuit. Rompiendo la defensa del equipo verde. Uy Mario ya tenía ahí. Un poco de falta de comunicación. Algo que se va puliendo punto a punto. Los equipos se dan la cinta. Ahí un pequeño follow up. Del equipo verde. Chip. Aprovechando el team de Ufrag que tiene. El equipo rojo tiene un poco de problemas. Pero muy rápido. Se sale. Se pusieron. Y tienen al equipo que se lo deseen medio. Pueden hacerle un poco de daño. Entraba Mewtwo. No hay follow up. Oh, es más. Así que se pega a ambos. A tu compañero y al conquistante. Mewtwo sigue herido. Y usando este forwarder rapidísimo. Para intentar tomar el stop. Entraba. Cada vez lo alimentando. Mucho mejor. Complicando más jugadas. Que se lo prohibirá al master. Uy. Ya venía el stop smash. Se fue. Se fue. Se fue. Con este confirm. Wow. Parece que algo pasó ahí con este Mario. El asalto para más placer. Sin embargo no se muere. El asalto para más. Vaqueros de Mario. Bastante molestos. Pero excelentes para. Espaciar al brincante. Ahí empujar. Regresando a Mario. Porque ya se lo quieren llevar con Bansom Blade. Y pierde el stop. Esto está. Más parejo. La misma cantidad de estos 4-4. Excelente. El juego de Moon. También la presión a este ship. Evitando que haga estos grabs. Para que Mark pueda hacer más daño. Mario cuidando un poco más. Lanzando. Contriciantes fuera del escenario. Y mano a mano con Mark. Cuidado el sufrimiento. Lo carga con toda la furia leto. Sin embargo no concreta este golpe. Busca el. Busca el. El 2-Frame este Mark. Sin embargo no pudo concretarlo. Mario ahorita le explica. 3-Gas. Sin embargo el ship es demasiado rápido. No puede hacer el grab. Para que no se conteste el shock. Confían un poco. En este momento en el juego individual. Excelente. Se bajó 2. O se fueron los 3. Mark solamente. Están cazando la oportunidad. Para potencializar este daño. Tomar los stocks. Mientras ship hace todo el trabajo sucio. Se mete a tomar. A sacar grabs. Ahí lo vemos una vez más. Tiene un grab para Mario. Sin embargo. Mario se ocupa algo. No pasa nada. 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 Tiene un transporte. Interesante, Edgar Ese era un Shearbreak Esa era un Shearbreak Es interrumpido por un grab Cuidado ahí Pareciera que Mar, ese propio enemigo de Mario, está haciéndolo Y no dejándolo entrar, pero Mario no está solo Ah, ya lo está Venga Mario, Mario está Con 128 de daño Sheik está lista para morir Y Mar tratando de Usar este spacing, jugando la Vergas en la orilla, cuidado ahí con estos Mario tiene que ser muy paciente Muy inteligente, estos follow ups Jugando al Vergas, le juega contra el rey de Tech Sin embargo, debe tranquilizarse Un poco Estuvo bueno Muy bien, muy bien El equipo rojo tratando de Mantenerse a flote la mayor cantidad Del match, sin embargo Termina a favor del equipo verde, 2 a 0 Primero Primero Gracias por ver el video